7 Mejores Lugares de Eslovenia Durante las vacaciones siempre se busca visitar lugares que nos conecten con la naturaleza, si ese es tu caso, Eslovenia es tu opción ideal, pues el 63% de su territorio está ocupado por hermosos bosques, además cuenta con impresionantes lagos. En este vídeo te mostraremos cuáles son los mejores lugares para visitar en Eslovenia y te indicaremos datos interesantes sobre cada lugar. ¡Empecemos! 1. Castillo de Preyama Este castillo no se parece a ningún otro castillo en la tierra, pues está construido dentro de una cueva. Esta increíble construcción está colgando en un precipicio de más de 100 metros. ¡En verdad, algo muy sorprendente! Entre las cosas que podrás hacer en este castillo se encuentra la observación de una exposición con armas medievales. También podrás escuchar los datos interesantes sobre esta construcción y las famosas leyendas que marcaron la historia de este castillo. ¡Animate a pasear por este castillo! ¡Sentirás que hiciste un viaje al pasado! 2. Lago Bled Como segunda opción, pero no menos importante, te recomendamos el Lago Bled. Este es sin duda uno de los lugares más populares de Eslovenia, pues está rodeado de bosques, montañas y su lago tiene una hermosa isla a la que se puede llegar mediante una barca. Algunas personas, en lugar de ver el lago por vía terrestre, prefieren verlo desde las alturas. Esto lo consiguen subiendo al castillo medieval o algunos de los miradores que allí se encuentran. En el Lago Bled podrás disfrutar de un paseo desestresante. ¡Te animamos a visitarlo! 3. Parque Nacional Triglav Este es el sitio ideal en Eslovenia para los amantes de las actividades al aire libre. Aquí, los visitantes podrán realizar caminatas donde podrán ver ríos, lagos y un hermoso paisaje. También podrás tomar fotografías impresionantes. Debes saber que este Parque Nacional lleva el nombre de la montaña más alta del país Triglav. Otras actividades que puedes hacer en el Parque Nacional Triglav son rafting e ir en kayak o incluso tirarse en paracaídas. 4. Lago Jasna Si te gusta admirar la belleza de los lagos, te encantará este, debido a que sus aguas son cristalinas. También puedes sumergirte en él, ya que no es demasiado profundo. Como dato curioso, debes saber que el Lago Jasna son dos lagos artificiales conectados. En algunos momentos del día, especialmente durante las tardes, este lago parece un espejo. Verás que sus aguas tranquilas reflejan la hermosura de las montañas y del cielo. Este lago es muy visitado por los amantes de la pesca. 5. Cueva de Postoina En Eslovenia podrás encontrar una gran variedad de cuevas, pero la más famosa de todas las cuevas es la Cueva de Postoina. Puedes entrar en esta cueva solicitando una visita guiada, donde podrás admirar la belleza de las formaciones rocosas, que hay dentro de ella. En una hora y media podrás ver toda la cueva. Entre las maravillas más destacadas de esta, se encuentran sus múltiples galerías, pasillos de diversos tamaños, una diversidad de vida animal y también podrás entrar en los túneles. 6. Tolmingorges Tolmingorges es un cañón por donde pasa el agua cristalina del río Tolminga. Sin duda, es uno de los destinos de Eslovenia más impresionantes. Aquí podrás hacer un recorrido muy entretenido que durará aproximadamente una hora. Durante el recorrido podrás admirar el río, una cueva, una roca encajada en las paredes del cañón, una gran variedad de especies de animales y la belleza natural del lugar. Es importante que sepas que este recorrido no lo podrás hacer en cualquier momento del año. Para ver Tolmingorges debes dirigirte a este lugar desde abril hasta mediados de noviembre, solicitando una visita guiada para mayor seguridad. Si visitas este lugar, te sentirás en paz y con energías renovadas. 7. Lago Bojens Entre los mejores lugares para visitar Eslovenia se encuentra el lago Bojens. Este es un destino que no debes pasar por alto, pues se trata del lago más grande de Eslovenia. Muchas personas van en la temporada de verano para bañarse y relajarse junto a toda la familia. Sus aguas son cristalinas, puedes subirte un barco y hacer un recorrido por todo el lugar. Y lo mejor es que puedes pasear por los alrededores del lago en bici. Te recomendamos especialmente el trekking que lleva hasta un mirador genial del lago Bojens. Estos son los mejores lugares que puedes visitar en Eslovenia. Como puedes ver, son muy bonitos y variados. De hecho, si decides quedarte varios días podrás conocer varios de estos destinos. Te animamos a indicarnos en los comentarios si te ha gustado alguno de estos sitios de Eslovenia.